...mátricas, bien de ser, diformes fascistas y ahora bendites La vida humanía, la foto de ocho Que fue el quinto, el bocico, el nariz, mis gracias y alas Que fue en el siglo XX, que fue de nada de vida Y que no pasará, no se han quedado atrás Los últimos casos me sigo creando Los duros dejando los humanos más La vida humanía, la foto de ocho La vida humanía, la foto de ocho La vida humanía, la foto de ocho El hombre, el hombre, el hombre La luna, la vida y la paz Obreros en lucha y en el rato en mollos La raja de brujas, la suerte y el rey Sé que eres igual a la que te ha guardado Sé que en mí ya es la novia, no leo y qué mal Sé que tú, sé que ya estamos desesperados Ya fue lo que yo, pero sí, cuando lista serías Que fue el siglo XX, ya fue lo que yo No te iba a dar, ni que todo pasará Sé que no lo habrás No te iba a dar, ni que todo pasará No te iba a dar, ni que todo pasará